¿Cómo estás, señorito Mario? Soy Disneyland L.U. Y sea lo que sea, pues yo nací para hacer cheskón. Pues qué onda. Hace poco corré a la jefita, porque la verdad no me da lo que un cheskón merece, un cheskón como yo. Pues ah. ¿Qué onda, camarada? Trae hueleipa lo que se ande usando, porque ya ves que somos acá cheskónes, ¿qué no? Somos cheskónes, ¿qué no? Trae hueleipa. ¿Qué pasó? Yo nomás he venido al programa de señorito Mario para decirle, jefa, con usted no voy a regresar. No estoy impuesto a lo que usted me da, usted sabe. Yo traigo ropa de marca, lentes de marca y no voy a regresar con usted, jefa. Yo soy Chico Fresa. Posá.